Hola a todos y sean bienvenidos al siguiente capítulo de Eternal Darkness Lo dejamos por aquí después de un pequeño fail por mi parte Así que de antemano pido disculpas por el capitulillo del carajo que os grabé Y vamos a ver esto como lo tenía yo asignado Escudo de energía Ataque mágico, dijimos que Que teníamos que ponerlo, no me acuerdo A ver Encantar objeto no lo vamos a poner Pero es que ahora no me acuerdo si salía el bicho azul o rojo Bueno, ahora lo vemos Abrir puerta Porque ya dije que aquí había un monstruo Un mostrenco Sí, hombre A ver qué pasa Con Peter ¿Qué pasa? Sí, usted debe estar esa es la esencia que estamos buscando por si acaso queríamos escapar bien, vamos allá esto ya os lo digo yo si me da, me quita energía que por cierto vale, la tengo casi entera vale, se pone rojo así que vamos a hacer asignar ataque mágico de 7 puntos azul a la I y ataque mágico de 5 puntos azul a la izquierda vale perfecto no le he hecho el de 7 porque no le iba a dar así que a la próxima a la próxima no porque ya de otro más de estos creo que lo mato maldición esto es que gasta bastante energía y si me da esto puedo despegar otro día a ver aquí hay que estar bastante concentradito hay una chorrada de batalla vale pero bien esa es la primera fase y esta es la segunda tiene 3 esta quizás es la más chorra bueno la más chorra la más difícil de pillar el patrón por así decirlo bueno tenemos la espada ya así que lo que no tenemos que acercarnos a él porque nos mete opciones vemos que después de invocar a los monigotes solo le podemos pegar cuando está haciendo Laura a ver como estoy de energía vale esto me no no me he restado un carajo vale tengo que prestar atención ahora perfecto y ahí viene la última fase en el espacio de reducido en el cual voy a echar la poción esta que me restaura el poder mágico ahora no sé cuál es el patrón 3 4 5 6 7 mierda voy a gastarlo me da igual es que me he movido no debería haberlo hecho perfecto perfectísimo vamos a ver vamos por ello me he parado aquí un poco vamos a por la esencia del mal examinar ver en detalle esencia de Urjaoz bien pues aquí acaba el capítulo 69 años después y y eso fue como llegué a esto sé que suena loco pero ahí tienes lo que tienes la única proof que tengo es esa statue es una una ya he visto una así antes lo que tienes sí muy raro pero muy obcuro yo tenido expertos mirar y nadie None of them know what it is, and you do. I'm somewhat of an expert on these things myself. An interest I developed a long time ago while I was a young man. Then you should keep it. Lord knows I have no interest in it. I am sure it's the cause of my sleeplessness. I keep thinking about it, as if it's calling out to me. Then a drink perhaps, for the gift. For an unusual object of. Al dejar de leer, le descubro una pequeña moneda pegada con cinta detrás de... Penique de la suerte. Pues bien, ahora tenemos que buscar la siguiente página del libro. La cual evidentemente no tengo ni la menor idea de dónde carajo está. Cojones. Llave del sótano. Vale, pues ya sé que tengo que ir al sótano, ¿no? Y el sótano, ¿cómo se va? Por aquí. Tiene toda la pinta, ¿no? Eh, eh, eh. Llave del sótano. Madre mía, qué ruido más tétrico de fondo, ¿no? Eh, mira, un rifle. A tope. Es una escopeta. ¿Por aquí puede salir? Eh, pues sí. ¿Esto qué es? Estoy perdido. Ve. A examinar. Ah, vale. Luego te raro aquí. Yo dejaré gritar ya, ¿no? Más munición. ¿Esto qué es? Abrir caja de fusibles. Ah, esto es lo que hicimos con... Uy, ¿esa sangre? Pues esto es lo que hicimos en el capítulo anterior. ¡Hala! Ah, mira, ahí está la página de... Del libro. Pues eso... Creo que es en el segundo piso. Ahora mismo no estoy muy seguro, pero creo que así es. Una habitación de estas chungas. ¿Esta quizás? Sí, efectivamente. Maximilien Roibas. Examinar. Busqué amor a todos, pero el amor solo fue... Fuente de dolor y sufrimiento. He aprendido a no temer nada, aunque la nada... Es la nada a lo que más temo. Todos los que alguna vez me fueron fieles, ahora se encuentran... Entre mis peores enemigos. Vale. ¿Esto es lo que se ha abierto, no? Ahí está. Adiós. Chatturka... Chatturka... Todo es completo para su llegada, Maestro. Ahora tenemos que esperar a que los planetas se alinean. Y eso no es demasiado años después. Un otro Roibas ha cruzado nuestro camino. Esto es lo que ya estábamos. Esta vez... No seríamos tan orgullosos. No seríamos tan orgullosos. No seríamos tan orgullosos. No seríamos tan orgullosos. Lo encontrará una muerte tan terrible. Mal siendo los Roibas, esto ya es más cerca. Cada vez nos estamos acercando más al tiempo. A la época actual, mejor dicho. A la época actual, mejor dicho. Everything from convicted and hung witches, to committed madmen, each laying their own peculiar mark on it's character. I intended to find their secrets. Hay que examinar. Aquí está el libro ya, sin más. Bueno, vale, este no es. Crónica de la familia. ¿Y esto? Recuperarás cordura usándolo. Yo le dije... Antes de que se siente parece, como si hubiese algo entre las páginas. Minutero de un reloj. Examinar. Reloj de gran tamaño. Pues... Aquí antes había una puerta. En la realidad. Ah no, que esta no es la sala. O sí. A ver, es que hay por aquí más. No me quiero dejar nada. Estoy cansado rapidísimo. Se nota la edad ya, eh. Edwin. I'm fine. No me quiero dejar. No me quiero. Edwin. Yo soy, o soy, Maximilian Roivas, tu ancestro. Me maté en asilo después de tratar de acercar el mundo. La dolor y la angustia que sentí en esa celda me empoderó a morir después de mi muerte. Debo completar lo que empecé, Edward. La oscuridad debe ser cerrada, o toda la humanidad puede terminar. Setz el horno a la minuto de la tercera hora. 3.23. Fuente de energía. Pero solo tengo una manecilla, que yo sepa. Solo tengo una manecilla. Y ya sabes tú dónde es carajo está la otra. En fin, no queda otro remedio que buscarla. ¿Por dónde? Esta puerta está cerrada. Mejor, mientras más posibilidades me quiten. ¿Qué te da? 3.33. Uy, qué susto me da este tipo. ¿Qué te pasa, señora? ¿Qué que hay? Munición. Se ve un cagado aquí. Y yo. Señor. Señor, echa la luz que no ve un carajo aquí, chaval. ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí la luz? El botón de la luz se la han fumado. Los criados se la han fumado, ni ni. ¿Y esto qué parte era? Vale, esta es la del piano. Aquí hay un sable más bonito que todas las cosas. Estos son los elementos. ¿Qué carajo se supone que se ha iluminado ahí? Seguro que la manecilla aparece cuando haya un trueno o algo. Seguro, vamos. No. Vamos a subir al piso de arriba. Uy, pensaba que no había puerta. Primero por aquí. Primero por aquí. Que besito, 4. Cartucho de copeta, munición. Pero, ¿podrías decirme dónde hay una manecilla? Malditos criados del carajo. Parece que aquí tampoco. Tampoco. Bien. A ver por este ala. Otra habitación. Más munición. Para estirar el calibre. Ah, mira, ahí está el libro. ¡Ja! Usted no quiere hablar conmigo. Ah, que necesito una llave. Crónica de familia. Crónica de familia. Crónica de familia. Perfecto. Pero... Me falta... Me faltaría una llave. Para coger el chisme ese. ¡Ay! Me deja pasar. Aquí no hay un carajo. ¡Hostia! Señora, ¿ha huido este eso? Señora, ¿está sorda usted? Voy a colocar las manecillas del reloj. Y ya. Lo dejaré por aquí. Porque no quiero que se haga esto muy largo. Siempre digo lo mismo. ¿Y dónde estaba eso? Por aquí, ¿verdad? Sí. Las 3.33. Ahí estamos. No entres, loco. Que quiero guardar. Ah, tío. Ahí está el libraco. Ya, ¿qué pasa? No entres, pero no entres. Los. 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 Revolver cargado, ojo. Ojo, ojo. Munición de escopeta, todo. Pues lo voy a dejar ya por aquí antes de entrar al libro de las tinieblas. Ay, mira, espera, espera. Espero que os haya gustado este capítulo. Y sin más dilaciones, nos veremos en el siguiente. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.